muy buena gente que tal estáis bueno vamos a ver la actualización está vamos a intentar hacer unas cuantas campañas así sale bien hacemos unas cuantas seguidas como ya sabéis han puesto campañas nuevas han puesto portales nuevos han puesto instancias nuevas han puesto nivel 110 han puesto dos colores el rojo 3 y el rojo 4 y han puesto dos aspectos más como veis aquí en el tarot y la maga de hielo este no sé cuánto tengo esto se puede comprar por 40.000 gemas nada casi nada yo casi las tengo pero me las quiero gastar en otra en otra cosita y nada ya he hecho las fisuras como veis aquí he hecho la prueba la prueba de la colina al nivel 10 el nivel este está bloqueado hasta hasta el 107 ayer en la ciudad maldita del último nivel ya no no puede conseguirlo no no puede desistir un poco y el dúo de bachiria supongo que mañana va a ser también bastante difícil los portales de momento no estén lo he hecho pero lo he hecho normal le he dado sin querer a repetir y es que ni siquiera lo he intentado en el taller si lo conseguí a tres estrellas que era envenenado me parece que era y que tiene el robot que tienes que envenenar bueno vamos al lío vamos a la campaña estamos por aquí vale he hecho una dos tres cuatro cinco seis he hecho seis ya vamos a ver esta vamos a probar este 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 no vamos a probar esta vamos a probar este por supuesto a la tortuga y aquí vamos a meter así de primera así de primera vamos a meter la maga la maga ya sabéis que para mí es un héroe muy muy bueno la hechicera la verdad es que ha ayudado mucho y el tarot pues como lo tengo a tope pues quita bastante y aquí lo pongo a velocidad uno aquí vamos a tirar para empezar vamos a tirar a la hechicera uf humo del viento que miedo me da a ver si mueve rápido tenía el dedo en la tortuga la tortuga y la hechicera son nuestros héroes a corta corta ultis corta ultis corta ataque aquí vamos a tirar esto y esto y ya está joder que es fácil la verdad es que ha sido muy fácil este nivel los otros me han dado un poco más de guerra la verdad me ha dado no sé el que más guerra me ha dado ha sido un poquito ha sido el tercero el que está justamente al lado del infierno ese me ha dado que eso es batalla como ésta así con las espadas que te puedes pasar con cualquier estrella lo importante es pasarte no me pasa con tres estrellas pero ese me ha costado unas cuantas veces repetirlo aquí pantera bruja aquí puede ser que el tenerla rosa pueda hacer bastante vamos a tirar este y principalmente lo que vamos a intentar es tener siempre la vida lo más a tope posible ya sé hay muchas quejas ya de del capellán en rojo más cuatro de que está muy dopado de que cura mucho que tira las ultis cada segundo cada dos segundos está tirando la ulti ya lo veréis en la guerra de los dioses pero de momento no ha llegado a la arena y espero de que no vuelva otra vez a como lo que como lo que pasó en el en el antiguo en la antigua actualización no hemos quedado sin esto bueno veréis un pequeño corte pero bueno moverse calienta demasiado ahora en verano y pega cortes lo editaré y lo subiré que remedio más trabajo yo que iba a hacer yo que iba a hacer así que iba a gastar esto vamos a usar vamos a usar esto bueno han puesto la pixa como objeto nuevo que da 20.000 de experiencia no está nada mal de 7.500 a 20.000 hay bastante la verdad pero bueno hacía falta porque ya costaba muchísimo subir los héroes pues espero que no pase otra vez como pasó cuando pues en la actualización rojo más dos en la arena la arena era asquerosa todos los equipos eran equipos de de aguante capellar con el cazador y así la verdad es que era bastante asqueroso osea esa época era bastante asquerosa no me gustó nada vale es que ha muerto a la maga cosa que no me gusta lo malo es que la maga es que no la tengo nada subida nada es nada pero bueno vamos a probar este a ver que tal han puesto monstruos nuevos ya está a punto de morir vamos a tirar esto vamos a tirar esto vamos a tirar esto que copie a quien quiera vale aquí el que reparte estopa es el tarot es el que hace daño es el que hace daño en verdad la hechice hace daño pero hace mucho daño con la ulti pero el tarot hace daño continuo todo el rato aquí lo que nos da miedo es la última tía la última es la cabrona la última es la cabrona no sabía esa esa no vamos a tirar esa también esa también esa también me estuvo jodiendo la última vez a ver a ver con esa tía necesitamos mucho ataque mucho, mucho ataque vamos a probar el rosa la rosa la rosita vamos a probarle la rosa a ver si podemos controlar un poco la ulti lo chungo es que sobreviva a esta a ver hace que de momento va bien la cosa tiramos aquí tiramos y tiramos así matamos a estos dos viste ahí os estaba dándole a a la capilla para que se curase vamos a tirar esto primero aquí vamos a tirar esto esto quita energía a ver si muere vale estos tíos estos tíos que son físicos no? si vamos a tirar ahí estamos perfecto a lo mejor la ulti esa es un poco más gastada más gastada a lo mejor no hacía falta pero bueno vamos a tirar esto aquí bien esto parece que está bastante pasado y otro más pasado bien 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 vamos bien bueno vamos a ver aquí los daños que siempre me gusta verlos vemos que la hechicera y el tarot mira que no tiene una ulti devastadora pues ya sería el colmo el tarot y la hechicera si ya tengo subida subida a tope más la tortuga también a tope me refiero a entrenamiento eh no tengo muchos héroes la verdad es que empecé a darle fuerte hace poco tiempo la verdad pero bueno yo soy si me acabo una misión con un equipo la siguiente misión la pruebo con el mismo equipo siempre hago eso si me ha ido bien una vez porque no va a ir bien otra vez mierda aquí tiene que haber cortado ahí tiene que haber cortado al bueno al tío este el tío de Egipto y es que los nombres ya tantos nombres en el juego la verdad es que se hace complicado eh acordarse de todos muy muy complicado otra vez a esto a ver el suyo aquí ahí está ahora bueno otro corte más ahora la siguiente vez que se corte eh ya dejaré de grabar el móvil está bastante caliente lo dejaré reposar así que lo más seguro es que no me despida del vídeo y cuando se acabe se acabó también también luego editar esto sin ordenadores sin nada es un coñazo creenme epa vamos a tirar esto que ocurre aquí el que me da miedo es el de la rosa de verdad pero no creo que tenga mucha energía como para tirar la ulti me voy a demorir ya vale es que lo primero de todo vamos a tirar esta esta es la primera siempre vamos a tirar esta vamos a tirar esta también y a ver si mueve el esqueleto perfecto vamos a tirar esto y otro más y otro más vemos que no que nos lo estamos pasando nivel 106 con los héroes rojos y las tres estrellas rojo 2 o sea que no me ha compensado mucho tengo que ser sincero llevaba ya unos días sin jugar ya el juego porque estaba ya cansado de la rutina de cada día estaba ya cansado he estado esperando esta actualización para ver como como iba que es lo que ponía que es lo que ponía y a ver si así me volvía a engancharme y la verdad es que han puesto lo de siempre cuando ponen colores nuevos han puesto lo de siempre así que una vez que tenga ya todo hecho mira que consiguió todo faltará subir del nivel y subir los héroes de color pero ya está o sea no hay más es simplemente más tiempo o sea se hace cada día lo mismo lo mismo, lo mismo lo mismo subes de nivel podes poner un objeto más subir a otro nivel podes poner otro objeto y así y así vamos así que veo venir que dejaré el juego a lo mejor no creo que sea para siempre porque ese es mi juego preferido de móvil que he dedicado muchísimo tiempo pero sí creo que lo dejaré durante bastante tiempo yo tenía la esperanza de hay gente de que se queja hay gente que no pero a mí personalmente me hubiera gustado más que hubieran hecho esto lo que han hecho lo que han puesto y simplemente haber puesto la sexta estrella a todos los héroes esa tontería que es una estrella más conllevaría una de tiempo sacarse todas las estrellas otra vez a todos los héroes que eso sea un gran incentivo a todas las personas y creedme que hay muchísimas personas que están conmigo con esta actualización ya conozco a muchas personas que han dejado el juego y en cada actualización conozco personas que dejan el juego ¿por qué? pues por eso mismo porque se cansan porque se cansan cada día siempre lo mismo y la recompensa es poca es muy poca al principio cuando lo jugas cuando eres nuevo pues se que mola mucho porque todo es nuevo y todo te cuesta y ves el final de la... de lo repetido de lo repetitivo lo ves muy 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 lejos muy lejos pero cuando llegas tres años como llevo yo jugando pues la verdad es que luego cansa bastante cansa bastante a ver aquí este puede ser que no ande problemas eh hago motivo esta mato a estos dos ahí estamos aquí solo tenemos uff 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 este equipo no me gusta este equipo no me gusta nada bueno bueno este muerto se ve que tiene un auto muy jodido se ve bastante un borracho ese aquí bueno esto ya esta ¿no? no sé si subiré más vídeos eh no sé supongo que sí bueno ya llevamos la mitad la verdad es que no llevamos mucho esfuerzo hay que hora eh son las 6 es que me tengo que ir a trabajar dentro un poco uff lucha de solo un héroe aquí va a rondar mucho uuuuuh que le ha quitado eso uff 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 cortate hijo de puta este no se corta eh no lleva a cortar ninguna habilidad muere 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 más bien uff me convierto te cagas pero bueno la tengo aquí aquí hay que quitar mejía perfecto esa habilidad suya quita mucha vida enamorado ay nada pues fácil Fácil, fácil Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí el vídeo Hemos hecho un poquito de todo Nos hemos pasado bastantes No voy a jugar más No si quere, el próximo vídeo continuaremos por aquí Y más para adelante Cuando nos pasemos la campaña Le daremos un poquito a las élites Que ahí supongo que realmente Está la dificultad Supongo que ahí nos costará bastante Y nada, puede ser que algunos días Le daremos a los portales O no, no sé, ya veremos Así que nada gente Ya sabéis que si habéis llegado hasta este final Hasta el final del vídeo, un like, un comentario No está nada mal, así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego